Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. La participación del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, en la mesa técnica del balance de los pactos territoriales y los proyectos financiados con recursos de las regalías del Departamento Nacional de Planación, en la que participaron los gobernadores del país. Seis municipios del Huila alcanzan el 70% de cobertura en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En el departamento del Huila, cerca de 672 mil personas ya cuentan con el esquema de vacunación completo. Con una inversión de más de 817 millones de pesos financiados a través del Sistema General de Regalías, se llevará a cabo la construcción del sistema de acueducto para la vereda Costa Rica, ubicada en el municipio de Pitalito. Las 10 parcelas demostrativas que serán implementadas en el departamento del Huila, con el propósito de adelantar evaluaciones agronómicas que permitan determinar las mejores variedades de caña para la reconversión panelera. El apoyo con la maquinaria de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Gobierno Departamental en los diferentes municipios que han sufrido emergencias por el fenómeno de las lluvias presentados en el sur del departamento del Huila. Municipios como Oporapa, Salado Blanco, entre otros, han recibido la respectiva asistencia por parte del Gobierno Huila Crece. El Diplomado en Política Pública en Gestión del Riesgo de Desastres queda inicio hoy a partir de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, organizado por la Gobernación del Huila. Continúa la valoración de los deportistas huilenses en el Centro de Rendimiento Deportivo del Inder Huila. El turno fue para el equipo de la Liga de Lucha en cabeza de nuestro luchador olímpico, Julián Estíben Horta. La convocatoria de Copetrol Emprende, que estará abierta hasta el próximo 22 de febrero y que está dirigida a empresarios y emprendedores de los municipios de Aipe, Palermo, Villavieja, Yaguara, Tello y Neiva. El sorteo 45-34 de la Lotería del Huila, que se realizará hoy a las 10 y 30 de la noche, en donde usted puede ser el feliz ganador de los 5 mil millones en premios. Lo que será noticia mañana. La socialización en el municipio de Baraya, de los proyectos de pavimentación de vías y placahuellas, así como la instalación de baterías sanitarias, que se llevarán a cabo en la zona urbana y rural de este municipio. Gobernación del Huila